Hola a todos, aquí es OCR98, estamos aquí en un nuevo vídeo, os voy a enseñar dónde comprar cosas útiles en el Upost y en el Bandit. Bastante fácil, nos ubicamos aquí en estas Bandits de momento, al lado de los Warbench al 1, al lado de las recicladas que están ahí. Y bueno, primero, en esta tienda es muy importante, vamos a poder conseguir madera por scrap cuando somos unos tiesos y también un poco de piedra. Que bueno, esto no creo que lo vayáis a comprar si estáis avanzados o tenéis ya una base. Lo que sí que vais a comprar seguramente va a ser fragmentos metal por scrap, porque es bastante baratillo para mi gusto. Normalmente, no sé, sacamos a lo mejor 1000 de scrap en los trenes, ¿no? Pues mira, 250 por 200, bueno, 2500 de metal por 250 de scrap, de chatarra. Nada mal, la verdad, lo podemos comprar, veríais, nos da una cantidad bastante brutal. Otra cosa que también se compra muchísimo, pero muchísimo, es cambiar piedra por madera. Vamos a ver aquí, a ver si me deja, 99, no sé por qué me pone de 20 en mi server. Pero bueno, aquí podemos ver que 10.000 de madera por 3.000 de piedra. No sé, vosotros, yo prefiero picar piedra con el modo pico que picar madera, la verdad. Aunque a veces es un poco coñazo, pero bueno, no pasa nada. Otra cosa que se suele comprar es combustible grado de ajo por un poquito de scrap, pero esto no sale muy rentable. Esto es solo si necesitamos scrap para el Ellie, ¿no? En los servers estos van y la... O, bueno, modificados también, normalmente juntan ya el Outpost y el Bandit. En uno, pues tenemos esto, ¿no? Para comprar lowgrade. Y esto también es bastante útil por si vivimos lejos y compramos el Ellie. Pero yo no compraría. A menos que no podáis sacar lowgrade en ningún otro sitio, yo no compraría lowgrade aquí. Mejor refinar. Vale, siguiente tienda. Vamos a comprar solo granadas de humo. Por ejemplo, vamos a comprar, no sé. Bueno, vamos a comprar, máximo que es, 50, pues 50 de scrap. Vamos a comprar 10 y lo vamos a reciclar. Vale, ya está aquí para reciclar, vamos a reciclar. Ahora cuando esté todo reciclado volvemos. Ya estaría esto lo que hemos conseguido con 10. Vale, 10 granadas de humo. Esto nos sirve para hacer balas. Normalmente de pistola, ¿no? Porque vamos a estar en el Outpost. Así que si tenemos una Thompson nos va a salir bastante rentable. O si no podemos farmear nada de Sulfuro en nuestra zona. Esto nos sirve para realidad. No recomiendo comprar esto porque te das muchísimo en reciclar. Y además tienes que ir comprando poquito a poco. Aunque cuesta bastante poco. Así que podría llegar a salir rentable, pero no. En plan, no sale muy rentable. Tienes que estar mucho tiempo comprando. Así que no sale nada rentable. Pero si necesitáis munición no está mal. Bueno, ya estamos aquí. Tenemos esta tienda de aquí y la de la derecha que también nos sirve un poquito. Pero vamos a ir primero a la de la izquierda que es la más importante para mi gusto. Estamos en esta zona. Ahí normalmente suelen poner el heli para comprar. O ahí, ¿vale? O por ahí arriba. Pero bueno, en esta tienda lo que vamos a comprar es guantes tácticos. Por 40 de chatarra podemos comprar varios. Vamos a comprar, por ejemplo, 3. No, 3 que sería a lo mejor poquito. 120 de scrap. Esto se va a comprar todo por scrap, la mayoría de cosas. Pero bueno, aquí tenemos 3 guantes. O sea, una recicladora. Tenemos los 3 guantes. Vamos a reciclarlos. Vamos a ver qué va dando poco a poco. Aquí vemos lo que me ha dado el primer guante. Cuero. Nos va a dar cuero para hacer ropa. Muy importante. Y kit de costura nos da muchísimos cuando tenemos que hacer... Cuando estamos un clan chetadísimo. Esto renta mucho porque nos da un montón de kit de costuras. Además, si necesitamos tela lo podemos reciclar todo. Y vamos a ver qué cantidad de tela nos daría todo esto. También pensar que nos va a dar cuerda que después vamos a reciclar. Como podemos ver, ¿vale? Ahí tenemos tela y cuerda. Aquí sacamos muchos materiales, varios. Así que muy rentable. Pero vamos a ver lo que daría el total de tela. Si lo reciclamos todo. Hemos comprado 3 guantes. Y hemos sacado esta tela. 600 de tela. No es demasiado. Pero bueno, para el principio de Wipe nos puede servir bastante para hacer camas. Para hacer ropa, jeringas. Así que 120 de scrap nos daría esto. Todo esto. Así que no está mal. Tenedlo en cuenta. Y vamos a la siguiente tienda. Estamos aquí al lado de la otra tienda. Y bueno, aquí tendríamos el ítem más preciado del mundo. El motopico. Lo recomiendo muchísimo. Vais a tardar muy poco en picar todo. Sé que es un poco caro. Pero bueno, si sois un clan así grandecillo. Motopico tiene que estar siempre en vuestra casa, ¿no? Si no, lo robáis a otro. O si o no os toca. Pero bueno. Si no, pues lo compráis. También está la motosierra. Y bueno, en el outpost tampoco hay mucho más. Podéis comprar torretas. La SAM. También podéis comprar... ¿Cómo se dice? Bueno, lo voy a enseñar, ¿no? Ya que estamos. Vale. Aquí enfrente. ¿No? De donde estamos tenemos la torreta y la SAM. Por si la necesitamos comprar. Aquí estarían. No sale muy rentable. La SAM sí. Porque si o si lo tienes que comprar aquí. Y esto normalmente te compras un paquete de estos. ¿No? Y te lo aprendes. Y ya crafteas tú todo lo que quieras. Vale. Estamos aquí. Os ubicáis. Estamos justo al lado de donde estábamos. Y aquí tenemos... Bueno. Tendríamos el horno grande y la refrenería de petróleo. Que a veces la gente no se lo quiere aprender. Y bueno. La refrenería de petróleo es bastante barata. Para pillársela. Pero bueno. El horno grande lo mismo, ¿no? Pero bueno. Ahí estaría. Tampoco es que se ve mucho. Vamos a ir al Bandit. Y vamos a ver qué cosas nos faltan. Qué podamos comprar y vender. Que en el Bandit sí que podemos vender bastantes cosas. Para conseguir mucho scrap. Así que vamos para allá. Estamos en el Bandit. Y la primera tienda que vamos a ir. Va a ser esta de aquí. Justo aquí. Vamos a ir a esta tienda de aquí. De Weapons. Voy a quitar el Noclip. Y bueno. Aquí tenemos el mejor ítem de todos. Para conseguir mucho, pero mucho HQ. Vamos a comprar, por ejemplo, 3 miras. ¿No? Que sería, no está mal. 900 de chatarra. Y vamos a reciclarlo. Tenemos las 3 miras. Las reciclamos. Vamos a ver lo que nos da la primera. 40 de HQ. 1 mira por 300 de scrap. Sé que es un poco caro. Pero no está mal. La verdad. Si necesitáis HQ. Es la forma más fácil. Y menos arriesgada. ¿Habéis visto? He reciclado 3 miras. Y nada mal. Esto normalmente lo que sueles hacer es, te haces los trenes de abajo y normalmente sacas 1000 de scrap, 2000, depende de lo que te hagas. Según el server también, si es por 2 o por más o por 1, vanilla. Pero bueno, te puedes comprar algunas miras y te sacas esto. Que bueno, esto normalmente el bandit ya no existe en los vanilla o en los servers. Así que está todo junto. Así que mejor. Tenéis todo compacto. Y aquí tendríamos estos recursos. Si estamos farmeando scrap, porque acabamos de entrar al server el último día de wipe o los últimos días de wipe. Y queréis sacar todo el scrap que podáis, podéis venir al bandit o al outpost, que normalmente está todo compacto. Os veis a esta parte de aquí. Vale, esta tienda. Aquí en medio os ubicáis. Aquí estaría la recicladora. Nos vendríamos esta casa que está en todo el medio. Y aquí podemos vender, por ejemplo, metal de alta calidad por scrap. Que no está mal. Nos da una cantidad... A ver, no sale nada rentable, pero nos da scrap. Y solo queremos scrap, ¿no? Normalmente cuando estamos al último día de wipe. Así que tenemos estas formas, ¿no? Esta también nos daría scrap. Pensad que aquí es derrochar todo. Derrochar todo y sacar al máximo scrap. El petróleo lo podemos vender. Este normalmente a veces se hace, ¿no? De vender las tarjetas. Las vendes usadas y te dan la misma chatarra. Así que no está mal. La roja te va de 80. Si sacáis muchas tarjetas rojas, pues las podéis vender todas. O las podéis vender a la gente que lo mismo dan hasta más dinero. ¿No? Más scrap. Pero bueno, como podéis ver, podéis vender esto de aquí. Y esta parte de aquí para sacar mucho scrap. Y ahora vamos a la otra que es full tieso para sacar mucho scrap. Aquí estaría en las afueras del Bandit. Tendríamos esta tienda de aquí. Y tendríamos esto. Que es para vender fertilizante por scrap. Que bueno, no es que lo recomiende mucho. Es un poco coñazo. Pero normalmente la gente vende mucho fertilizante por scrap. Para que tú después ya lo cambies. Y consigas más scrap. Pero claro, esto tarda muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Si te queréis vender un stack de mil, vais a tardar, no sé. No sé, vais a estar ahí todo el día vendiendo. Y bueno, la tela ya no saldrá muy rentable. Pero bueno, la podéis vender. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que deis like, os suscribáis y adiós.